Notas de Amor Un día me alejaré de ti, tus ojitos ya no me verán Un día me alejaré de ti, tus ojitos ya no me verán Te lamentarás, entonces dirás, ay que tan bueno fue conmigo Te lamentarás, entonces dirás, ay que tan bueno fue conmigo Tantas historias muy bonitas que vivimos a nuestro lado Tantas historias muy bonitas que vivimos a nuestro lado Son recuerdos que quedarán guardaditos en el corazón Son recuerdos que quedarán guardaditos en el corazón Y para mi cumbita, en Erbaicuna Córdoba, en días Un día me alejaré de ti, tus ojitos ya no me verán Un día me alejaré de ti, tus ojitos ya no me verán Te lamentarás, entonces dirás, ay que tan bueno fue conmigo Te lamentarás, entonces dirás, ay que tan bueno fue conmigo Chifrería Homerito de Homer García Hey, y una Tantas historias muy bonitas que vivimos a nuestro lado Son recuerdos que quedarán guardaditos en el corazón Son recuerdos que quedarán guardaditos en el corazón Recuerda que si te quise, recuerda que si te amé Pero todo ha terminado, así es que vamos a hacer Recuerda que si te quise, recuerda que si te amé Pero todo ha terminado, así es que vamos a hacer Inversiones de récord De Alexander Remaicuna ¡Gúzalo, gúzalo! Recuerda que si te quise, recuerda que si te amé Pero todo ha terminado, así es que vamos a hacer Recuerda que si te quise, recuerda que si te amé Pero todo ha terminado, así es que vamos a hacer Siempre adelante Calle Producciones Para qué más